Los invito a vivir un encuentro de experiencia de Dios para todas las personas que buscan. Buscan tener una experiencia de un trato íntimo y personal con el Señor. En este encuentro le podremos entregar todas las herramientas y técnicas que le permitan tener este trato de amistad con el Señor a través de la oración. La oración es el medio que nos conduce a este trato de amistad. Para todas las personas que quieren tomar en serio su vida de fe, aquí tienen la oportunidad de vivir este encuentro de experiencia de Dios. ¡Gracias!